Yo, checando el mic, uno, dos Tú sabes quién está de vuelta, pa El rompecullos is back Tú no preguntes qué año hay, solo disfruta Es RIM station, directamente Desde aquí pa' todo el mundo Tú solo déjate llevar con este reto Esta mierda suena, sí Micrófonos encendidos, hoy se cayó el cantón La banda estaba sedienta, gritaban más hip hop Todo el bloque despertó, dándole vida a la cultura a la cual represento yo Micrófonos encendidos, hoy se cayó el cantón La banda estaba sedienta, gritaban más hip hop Todo el bloque despertó, dándole vida a la cultura a la cual represento yo Soy un prófugo de la justicia En mi historial varios cargos por romper huellos me adjudican No voy a negarlo la neta, soy el responsable de más De una red de killers que han tomado la ciudad, su modo es operandi Son irisistas con bolígrafos de acero, lanzallamas, mentes extremistas Egresados de los mechs abiertos, expertos todo terreno, diestrados en campo abierto Brancotiradores infalibles de letras mortales Son terroristas psicológicos incomparables Inculpados y atentados en altos parlantes Portadores de una cultura van subiendo el rango Son emisarios por doquier los que hoy me respaldan Y es por eso que muy poco nos espanta Si fuimos perseguidos como en una guerra santa Por eso hoy levantamos las manos en formas de alabanza Hoy rompemos las fronteras de países Y la misma cultura nos une desde las raíces Parámetros borrados con el caminar del tiempo Sujetos perseguidos por lanzar versos al viento Pintando sobre estrellas el sentir de una piel Por los siglos de los siglos santos Amén, amén Ah, yeah, ah Por los siglos de los siglos santos Y amén Micrófonos encendidos Hoy se cayó el cantón La banda estaba sedienta Gritaban más hip hop fuck Todo el bloque despertó Dándole vida a la cultura La cual represento yo Micrófonos encendidos Hoy se cayó el cantón La banda estaba sedienta Gritaban más hip hop fuck Todo el bloque despertó Dándole vida a la cultura La cual represento yo Profana moda es mi cultura La palabra respeto Y solo queda grabada como escritura Todos pelean por todo Todos pelean por tronos Y es triste ver cuadernos sangrados Por una pluma Es un poco amor al hip hop Más amor al dinero También busco ese cambio Pero sé que va primero Porque amistades se rompen Elitizan sectores Hoy se vive más el hip hop En redes que en callejones Hay quien dejo de sentirlo Y quien dejo de vivirlo Y por eso sin dudarlo Grito que ya no es lo mismo Por eso mis respetos Pa' todos esos hip hopas Que siguen insurrectos Sin abandonar tropas Al ver como desiertan Al sonido de un bolsillo Carente de ese brillo Y los ojos y de humildad Pero no todo está perdido Está volviendo la razón Si quieres salvar el hip hop Es tuya esa decisión Y si quieres salvar el hip hop Es tuya esa decisión Micrófonos encendidos Hoy se cayó el cantón La banda estaba sedienta Gritaban más hip hop Fuck Todo el bloque despertó Dándole vida a la cultura La cual represento yo Micrófonos encendidos Hoy se cayó el cantón La banda estaba sedienta Gritaban más hip hop Fuck Todo el bloque despertó Dándole vida a la cultura La cual represento yo Yeah The underground hip hop El rompecoyos on the mic The rhythm station La mano armada Los bravos core Los doce monos Esto es hip hop rap Pa' todo el fucking mundo Yeah Tú sabes quién llegó Para quedarse La banda está en la música Y ya 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 está en la música Gracias.